Ryanair te permite llevar de forma gratuita una bolsa personal de medidas máximas 40 x 20 x 25 cm y debe caber debajo del asiento delantero. Algunas tarifas también incluyen equipaje de mano. Esta maleta no puede pesar más de 10 kg y debe cumplir con unas medidas máximas de 55 x 40 x 20 cm. La podrás guardar en el compartimento superior del avión. En el caso del equipaje facturado, el peso máximo permitido es de 20 kg y sus medidas no deberán superar los 80 x 120 x 120 cm. Te dejo descuentos y recomendaciones para tu viaje en la descripción y en los comentarios y también vídeos de consejos para viajar en avión.